¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy voy a dibujar y colorear a Mamá Pig midiendo la altura de Peppa Pig. Empiezo dibujando a la pequeña Peppa. Dibujo sus ojos, luego su nariz y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su boca. Y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas. Ella está mirando hacia arriba. Dibujo su cuerpo. Y sus brazos. Y sus dos piernas. Le dibujo la cola. Detrás de Peppa dibujo una tabla para medir la altura. ¡Jiji! ¡Ella es alta ahora! Junto a ella dibujo a Mamá Pig. Empiezo dibujando sus ojos y pestañas. Su nariz y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su boca. Cae un círculo para su mejilla. Finalmente dibujo sus orejas. Dibujo su cuerpo. Dibujo sus brazos. Ella sostiene un bolígrafo en su mano. Luego sus piernas. Y su cola rizada. Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para su piel voy a usar este color rosa. Yo uso violeta claro para su mejilla. Coloreo su vestido de rojo. El rojo es el color favorito de Peppa Pig. Vamos a colorear a Mamá Pig. Le coloreo la piel de rosa. Yo uso violeta claro para su mejilla. Rojo claro para su boca. Su vestido es de color naranja. Así que uso este marcador. Utilizo amarillo para la pluma. Para la tabla de medición utilizo violeta claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. Te mando un abrazo gigante que te llegue hasta el corazón. ¡Nos vemos!